¡Hola! ¿Qué tal? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Los apagones regionales continúan en el país y este martes tocará el turno a Guanajuato, así lo informó el Centro Nacional de Control de Energía en su cuenta de Twitter. Explicaron que estos serían a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Comentaron por la misma vía que esto se realiza ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el sistema interconectado nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país. Aunque el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que se reuniría con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por temas de seguridad del Estado, esto no sucedió. Ayer, durante un evento en Irapuato, el mandatario aseguró que junto con Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, y Carlos Amarripa, procurador de Justicia, tratarían temas con el presidente. Sin embargo, fueron recibidos por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y la titular de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Ni el mandatario ni las secretarías federales informaron la razón de la ausencia de López Obrador en una reunión que ya estaba pactada. La Secretaría de Salud de Guanajuato distribuyó 7.600 dosis de vacunas contra la COVID-19 durante el primer día de la aplicación, y no fue indispensable que los adultos mayores hubieran estado registrados en la plataforma federal. Así lo señaló el titular de esta dependencia estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien explicó que este avance en la vacunación fue casi del 20% de las 40.600 dosis recibidas para adultos mayores de nueve municipios del noreste. Díaz Martínez explicó que sí registraron algunas complicaciones en las jornadas de vacunación que hubiera sido ideal no tener, por ejemplo, hacer esperar por un periodo prolongado a los adultos mayores. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.